Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. ¡Y vamos a comenzar! ¿Te ha pasado alguna vez que abres en tu Excel un archivo CSV y se abre separado por comas? Sin embargo, otras personas lo abren en su Excel con formato en columnas normal. Eso se debe a la configuración del formato de separador de listas de tu máquina. Esta solución que te presentaremos es para Windows 11. Vamos a cerrar nuestro Excel y vamos a dar clic derecho en la fecha en la parte de abajo de Windows, donde dice Ajustar Fecha y Hora. Aquí nos movemos hasta donde dice Idioma y Región. Y luego bajamos a donde dice Configuración de Idioma Administrativo. Aquí vamos a la pestaña Formatos y donde dice el botón Configuración Adicional nos aparece para personalizar. El separador decimal lo podemos convertir en punto. El separador de miles borramos y lo convertimos en espacio. Y el separador de listas escogemos coma. Luego le damos al botón Aplicar, Aceptar, Aceptar de nuevo. Cerramos nuestra configuración del sistema y vamos a abrir de nuevo nuestro CSV. Ya nos aparece separado normal en columnas. Esperamos haya sido útil esta información. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y denle a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenido desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video. Gracias. Gracias.